Amados padres de familia, bienvenidos a la reunión informativa de Uberstufa. Yo quisiera darles una breve introducción a lo que vamos a conversar con ustedes de parte del Fachschaft Deutsch del departamento o área de Alemán. Vamos a tener primero la presentación de los profesores por parte de Herr Ramsack, la enseñanza virtual en el área de Alemán. Herr Hofmann nos va a contar sobre ello. Sobre el Sprachdiplom 1 y 2 va a contarnos algo Frau Charnota. Y mi persona voy a hablar sobre el intercambio estudiantil e historia y biología en alemán. Buenas tardes, estimados padres de familia. A continuación, les daré el alcance de los profesores que estamos enseñando en el nivel de Uberstufa. Los equipos del área están conformados de la siguiente manera. En clase 9A y D con Frau Charnota, en clase 9B y C con Herr Hofmann, en clase 10A y D con Herr Hofmann, en clase 10B con Herr Ramsack, en clase 10C con Frau Hufa. En clase 10A y D con Herr Hofmann, en clase 10C con Frau Kramasdorf y en clase 11D con Herr Moira. También queremos aprovechar y darles la información sobre el Sprachstunde, el horario de visita que están brindando los profesores. Aquí pueden visualizar a los profesores con sus respectivos horarios de visita y correos electrónicos. Para poder brindar atención a los padres de familia, pedimos que considere que se requiere previamente, un día antes, coordinar la reunión enviando un correo electrónico al correo indicado del profesor que esté a cargo de la clase de sus hijos. Gracias por su atención. ¡Hasta pronto! Hola, me llamo Stefan Hofmann. Soy profesor de los niveles noveno y décimo. Nuestros conceptos pedagógicos siguen las ideas principales del Colegio Maxwell. Enseñamos según el principio de Flipped Classroom. Esto significa que mientras cada alumno sigue su propio ritmo individual, los alumnos adquieren sus conocimientos con la ayuda de vídeos explicativos y tareas interactivas y la retroalimentación asíncrona del profesor. Después entran en un intercambio conjunto con sus compañeros y el profesor en las videoconferencias. El aprendizaje social es importante para nosotros. Otro eje de nuestra enseñanza es el aprendizaje con planes semanales para que los alumnos puedan seguir su ritmo individual y aprender a ser más organizados. Nuestras tareas se publican siempre los lunes y deben completarse antes del jueves por la noche. Los viernes se reservan para el trabajo de proyectos libres y la retroalimentación intensiva del profesor. Esperamos tener una buena cooperación con ustedes y por favor, si tienen alguna pregunta, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Guten Tag, liebe Eltern. Mi nombre es Johanna Charnota y este año escolar enseñaré en las clases 9 y 11. Asimismo, quiero darles una breve información sobre el Sprachdiplum, DSD-1 y DSD-2. En primer lugar, comparto con ustedes las fechas. El DSD-1 se realizará el día jueves 19 de agosto y el DSD-2 un día antes, miércoles 18 de agosto. Esperamos que ambos exámenes los podemos llevar a cabo en nuestro colegio. Además, deseo informarles sobre la admisión para dichos exámenes, empezando con el Sprachdiplum 1, que se realizará en clase 9 y se podrá repetir este año en clase 10 y en algunos casos en clase 11. Para la clase 9, es importante que ustedes, señores padres de familia, lean el paráfro correspondiente a la admisión al Sprachdiplum 1 en el reglamento interno. Resumiendo el mismo, es importante que sepan que serán admitidos automáticamente aquellos alumnos de clase 9 que tengan un promedio mínimo de 13 hasta el día 15 de abril de este año en el área de alemán. Para esto, se considera la nota que obtuvieron en clase 8 en el año 2020. Esta tendrá un valor de 40%. Se procederá también a una prueba de comprensión auditiva y otra de comprensión de lectura que tendrán un peso de 30%, el mismo que tendrá la prueba oral que tendrán que rendir, llegando así al 100%. Todas las pruebas en mención se llevarán a cabo hasta el día 15 de abril. En caso que algún alumno no haya logrado obtener el promedio necesario de 13, tendrá una conversación adicional con su profesor. A los alumnos que no cumplen con dichos requisitos, se les recomendará realizar el examen en el siguiente año. Los profesores Sr. Hoffman y yo estaremos abiertos para asesorarles y darles las mejores recomendaciones para sus hijos. Realmente recomendamos hablar con nosotros, escuchar a sus hijos, considerar cómo se sienten ellos mismos al respeto, si están preparados, posiblemente aún no. En este caso, es mejor esperar un año más para realizar el DSD-1. Recordamos que el DSD-1 es un requisito indispensable para que en clase 11, al salir del colegio, sus hijos reciban sus certificados de estudios. Pasando a la clase 10, aquí también pedimos ponerse en contacto con los profesores, Frau Hoffman, Herr Hoffman y Herr Ramsack, para obtener una asesoría. En clase 10, existen siguientes posibilidades. Se puede dar el DSD-1 en caso que sus hijos no lo hayan dado en clase 9. Se puede aprovechar este año para una buena preparación y dar el mismo en la clase 11, esto en caso que se haya desaprobado el DSD-1 en clase 9 y sus hijos este año aún no se sienten preparados o sus profesores les han dado esta recomendación. Nuevamente pedimos que hablen con sus hijos y escuchen a los profesores que les darán las mejores recomendaciones. Recordamos y les pedimos que lean el reglamento interno, ya que en el caso que deseen realizar la inscripción, la tienen que hacer por el escrito hasta el día 15 de abril. En caso inscriban a sus hijos, deben estar conscientes que no hay paso atrás y la participación es obligatoria. En caso de estar inscritos y no ponerse y no presentarse al Sprachdiplom, sus hijos desaprobarán el área de alemán. Este año también habrá un grupo de alumnos de clase 11 que podrán realizar el Sprachdiplom 1 en el colegio, ya que aún no lo rindieron por la segunda vez queriendo guardar dicha posibilidad para la clase 11. Aquellos alumnos que ya rindieron dicha prueba dos veces tendrán que ver posibilidades de obtener sus certificados del B1 en una institución externa reconocida por la KMK, Conferencia de Ministros de Cultura de Alemania. Entre ellos están el Instituto Goethe de Lima y el Instituto Cultural Peruano-Alemán de Arequipa. Aconsejamos también referirse al reglamento interno. Para terminar, les daré la información sobre el Sprachdiplom 2. Dicho examen lo rendirán alumnos cuyo promedio hasta 15 de abril en el curso de alemán sea de 14 o más puntos. Al respeto, también les pedimos hablar con los profesores responsables de estos grupos, el señor Moira, la señora Gramastoff y el señor Schurholz, para recibir la asesoría correspondiente e igualmente leer información correspondiente en nuestro reglamento interno. Para terminar, quiero recordarles que el éxito en cada examen está basado en una buena preparación que implica para nuestra área una preparación diaria bien estructurada que se basa en un entrenamiento y repaso, estudio de vocabulario y temas gramaticales en el intercambio con los compañeros de clase. Vale porque sus hijos escuchen, lean, hablen y escriban diariamente algo en alemán. Nosotros, sus profesores, les proporcionaremos todo el material y las pautas necesarias. Trabajemos juntos para lograr el éxito de sus hijos. Tener un diploma de un segundo idioma extranjero en la mano les abrirá las puertas al mundo a sus hijos. Vielen Dank por su atención. Estamos en contacto. Queremos informarles también sobre las cuatro competencias que evaluamos en el área de alemán. De acuerdo al Marco Común Europeo para Idiomas e Exámenes Internacionales, también en el colegio seguimos evaluando las siguientes cuatro competencias. Competencia Auditiva, Hör Verstehen, Comprensión Lectora, Lese Verstehen, Comunicación Escrita, Schriftliche Comunicación, Comunicación Oral, Mündliche Comunicación. Vielen Dank. Estimados padres y familias de la promoción 2021, saludándolos cordialmente y esperando que todos ustedes se encuentren bien, queremos comunicarles las novedades sobre el intercambio de nuestros estudiantes de la promoción 2021 con Alemania. Nuestra gran esperanza después de haber tenido que suspender el intercambio en 2020 fue la de realizar este intercambio en el primer semestre del presente año. Para este fin se mantuvieron reuniones con los representantes de la DJO en enero y febrero. En dichas conversaciones virtuales se constató que, debido a la segunda ola de la pandemia que obligó al gobierno alemán tomar medidas estrictas de confinamiento en los diferentes estados federales, las cuales imposibilitan a los colegios abrir sus puertas a sus propios estudiantes por tiempo aún no definido, y a las familias alemanas recibir a huéspedes del extranjero en su casa, los funcionarios de la DJO no ven la posibilidad en el momento de realizar el intercambio en el primer semestre de este año. Para Alemania, Sudamérica, en el momento es sinónimo del brote de la nueva cepa encontrada en Brasil, una mutación aún desconocida, por lo que se tiene aún mayor cuidado con el ingreso de pasajeros de nuestro continente a la República Federal. Allí el proceso de vacunación es lento y va a demorar todavía muchos meses. analizando, entonces, todos los argumentos conversados con los señores representantes de la DJO y observando las noticias actuales, hemos tenido que tomar la difícil decisión, lamentablemente, cancelar definitivamente el intercambio de la promoción 2021. Esperamos que entiendan esta decisión en el contexto actual. Les informamos también que la administración del colegio se comunicará con ustedes para proceder a la devolución de la cuota extraordinaria aportada hasta el año 2015. A los integrantes de la promoción 2022, tenemos que informarles que los argumentos mencionados llevan a una suspensión momentánea del intercambio 2021. Seguiremos en conversaciones con los representantes de la mencionada organización para analizar la situación y tomar la decisión de acuerdo a ella. Los estaremos manteniendo informados al respecto. Para poder organizar un intercambio como lo llevamos a cabo durante tantos años con la DJO, ella debe iniciar su trabajo para conseguir familias anfitrionas a partir de mayo, a más tardar. No sabemos aún cómo va a ser esta situación en esa época, por lo que no podemos planificar nada en el momento y no podemos darles ninguna promesa acerca de la ejecución de este intercambio que es tan importante para nuestro colegio. Esperamos que entiendan esta decisión en el contexto actual. Lo lamentamos realmente. Muchas gracias. Finalmente, quiero hablarles de los detalles sobre los cursos de Biología e Historia en Alemán en clases 9 y 10. En primer lugar, quiero aclarar nuevamente que en las clases 9 y 10 no existen las llamadas clases pre-IB, por lo que los alumnos que este año lleven Historia en Alemán no pertenecen a la AIBI todavía. La invitación para participar del programa AIBI se realiza finalizando el tercer bimestre en la clase 10. Para ello deberán cumplir con los requisitos de conducta y rendimiento académico en las diferentes áreas, publicado esto en el reglamento interno del colegio. Este año, al menos, durante el primer semestre, no se dictará Biología en Alemán, ya que debido a la situación actual que estamos viendo, no nos fue posible contratar a un profesor que pueda dictar Biología en Alemán. En esta situación se encuentran varios colegios alemanes que llevan el bachillerato internacional bilingüe a nivel internacional. Seguimos teniendo la esperanza que a mediados de año podamos contar con un profesor o una profesora adecuados, pero no tenemos todavía la certeza de ello. Por el momento, el profesor Manuel Ayala, que tiene el nivel B1 en alemán, estará a cargo de los grupos de Biología en Alemán en clase 9 y 10. Para que los alumnos de clase 9 y 10 puedan cambiar ahora, a inicio del año escolar, de grupo de español a alemán o viceversa, los padres de familia deberán presentar una carta de este pedido a la dirección, enviándola al correo El día 15 de marzo estaremos enviándoles la respuesta a dichas solicitudes tomando en consideración el número máximo de alumnos por grupo y los requisitos mínimos, la nota de 16, de las notas obtenidas en el curso de Alemán, en el curso de Ciencia y Tecnología y en el curso de Historia en el año 2020.